Música Grupo Metrópolis, informa Estuve visitando a la señora Finita donde vimos el anuncio en la tele donde solicitaban ayuda en un momento le planteé la situación a los coordinadores y a mi bancada y quisimos venir de viva voz a platicar con la señora pero sobre todo saber en qué podemos ayudar como ustedes saben el Congreso ha hecho un trabajo de ahorro de gasto corriente y tenemos ahorros para poder estar aportando a esta noble causa como ya lo hicimos con el tema de impuencias como lo estamos haciendo el día de hoy con el caso de este lamentable caso que ha sucedido aquí en Nuevo León y donde estamos solidarizados los 42 diputados en ayudar platicamos con ella ella pidió respeto en el tema de que no quiere y hace muy bien este tema se maneja y no quisiera ella estar impuesta a los medios pero también tenemos que valorar lo que le va a pasar a esa familia si no aportamos un granito de arena le pedí a través de Rodarte que es el arquitecto Rodarte que está ayudando a la familia en poder hacer un fondo especial para poder sobrellevar esta situación que nos hiciera una proyección inicial de las necesidades prioritarias en su momento ellos habían solicitado alrededor de 130 mil pesos platicamos ahorita con los coordinadores y estamos ahorita inicialmente el Congreso va a aportar 150 mil pesos y dependiendo en la evolución de esta familia vamos a ver en qué más necesitan Señor, Jesús, Jesús, Jesús Jesucristo que es bueno